El Pleno del Congreso de Guerrero aprobó por unanimidad modificar la Constitución local para que el presidente de la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos deje de ocupar el cargo de forma vitalicia. Dicha reforma legal también considera que ahora será el Congreso local el que emita la convocatoria para la elección de Lobutzman estatal y no sea a propuesta del Poder Ejecutivo.